Buenos días, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Comayagua logró una sentencia condenatoria contra dos personas acusados de darle muerte a su propio hermano. Gracias por la oportunidad, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Comayagua logró una sentencia condenatoria de 15 años de reclusión en contra de los ciudadanos Franklin Javier Manuel Flores, alias El Diablito, y también Milton Giovanni Santos Hernández, quienes fueron hallados culpables de haberle dado muerte a machetazos a su propio hermano en el sector de San José, del municipio de La Libertad, en este departamento de Comayagua. La Alcaldía de Comayagua a través de la oficina del juez municipal quemaron la pólvora que se decomisó en la temporada navideña. Cabe mencionar que el decomiso se realizó en lugares donde la pólvora era prohibida su venta. Sí, esta pólvora es la que se decomisó en los operativos antes del 24 y antes del 31 a las personas que andaban infringiendo la ordenanza municipal que era comercializando cerca de los mercados y en el centro de la ciudad, ya que el único lugar destinado para comercializar eran los puestos que estaban establecidos en el boulevard Roberto Romero Larios. Si bien es cierto, es muy poca la pólvora, la verdad, en otros decomisos, porque la gente tenía demasiadas personas que las avisaban, entonces era imposible poder decomisar la misma. Ahora bien, ¿dónde fue que se decomisó toda esta pólvora? Esta se decomisó entre el mercado San Francisco y el centro histórico. Los vecinos del barrio Torondón, entre otros barrios y colonias de la ciudad de Comayagua denuncian la inoperancia del vehículo recolector de basura. Ya son varios días sin este servicio. Sí, hombre, mire que tenemos ese problema con ese carro, porque él a veces viene y a veces no viene. Los vecinos sacan la basura y la sacan a la esquina de la casa donde yo vivo y ese tufo se me va para adentro a mí. Y quedaron de venir el sábado y no vinieron, entonces yo le pido a los de la municipalidad que si pueden venir a traer ese basural porque basura hay por todo el barrio y ellos no se asomaron. Nosotros no podemos estar con este basural aquí en las casas, pues. ¿Este problema se ha repetido en varias veces también? Sí, la vez pasada sí pasó, pero ellos regresaron, se jugaron y vinieron ya en la tarde a traer la basura. En denuncias, los habitantes de Las Tejeras, Palo Pintado, el municipio de El Rosario y muchas más comunidades hacen el llamado a reparar este tramo carretero que ha sido un dolor de cabeza de muchos años atrás. Este no, yo tengo aquí bastante tiempo ya. ¿Y la calle siempre está lo mismo? Lo mismo, solo arreglan. Para unos dos meses y ahí, mira, ahorita si le vuelven a dar otra raspada, ya cuando es el invierno, otra vez ya queda más peor todavía, porque se vuelve a mover la tierra, que movieron. Y ya los carros ya, en vez de que agarran por allá los buses, mira, allá por el Pajonal, ya no corren. Los vecinos de aquí están cansados, dicen, de comer polvo todos los días. Todos los días. Y tienen que hacer esos grandes buses, miren, porque si no, los carros pasan, ¿verdad? Y hace tiempo ya, hace tiempo que dicen que van a arreglar hasta acá y que no sé qué. Le recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. Buenos días.